Hola, soy Estefano, el hombre sensual, erótico y he vuelto. ¿Sabes por qué he vuelto? Porque sé que lo desearás, porque me extrañabas, porque todas las noches susurrabas. ¿Y dónde está Estefano? Aquí estoy, jamás te abandonaría. Y quiero decirte lo sensual que te ves en casa, salvando el planeta desde tu camita. Y Estefano es un hombre sensual, pero además es consciente, despierto, feministo, aliado. Y también vegano, sensible, incapaz de dañar tu corazón, pero igual de incapaz de dañar a un pollito. Es por eso que me pregunto, ¿podrá Estefano hacerlo vegano? ¿Podrá convertir un tomate en un huevo, pero no cualquier huevo? Un huevo que tú apartas y escurre, como escurre el amor cuando piensas en Estefano. Descúbrelo, en esta nueva sección de Estefano. ¿Podrá Estefano hacerlo vegano? No, Estefano, esto es básicamente expectativa y realidad, nada más. No, dije la nueva sección de Estefano. ¿Podrá Estefano hacerlo vegano? Ve de la mano de Estefano. Deja que te lleve a ese exclusivo restaurante en Los Ángeles, donde hacen este huevo. Descúbrelo conmigo. Así es, bebecitos. Hay un restaurante hollywoodense que se llama Crossroads, donde se hizo muy viral este huevolete, que tú lo partes, está hecho de tomate, pero tú lo partes y se ve igualito a un huevo real con yema. Así que vamos a vivir juntos este lujo hollywoodense. Bueno, si es que lo logro. ¿Podrá Estefano hacerlo vegano con Estefano? Amigos, a partir de hoy, científica soy. Miren, vamos a usar cosas con nombre de científico. Ok, este polvo se ve como algo que no probaría Bárbara de Regil, pero viene de las algas, todo bien. Y esto hace como un gel, que ahorita van a ver para qué es, es para hacer esa esfera de yema. Ok, entonces vamos a poner en una licuadora tres tazas de agua con cinco cucharadas de alginato de sodio. Yo lo conseguí en internet y vamos a meter esto un minuto a la licuadora. ¡Oh, lo gordo, amigos! Amigos, estoy fracasando como ingeniera en alimentos. Esto ya se hizo un gel horrible, no como en el tutorial. Es que no, amigos, definitivamente así no era el pedo. Pero es que ya vi, ya digo que puedes que soy un poco estúpida porque aquí dice cinco cucharaditas y yo puse cinco cucharadas. Ok, voy a hacer algo de nuevo. Este de nuevo, voy a tratar de no cagarla esta vez. ¡Me superé, amigos! Casi siempre me tardo más en cagarla. Ok, vamos de nuevo. Sí, sí, es mucho menos. Ok, vamos de nuevo un minuto. Ok, ya estuvo aquí un minuto. Ahora tenemos un gelecillo. Lo vamos a poner en un, pues, refractario. Y tiene que reposar como dos horas porque, miren, tiene muchas burbujitas. Entonces tenemos que esperar a que las burbujitas se asienten. Ok, ya pusimos esa jalea en el refri y ahora necesitamos cuatro tomates. Dos amarillos y dos rojos. O sea, amigos, no existen los tomates amarillos, al menos en México. Yo encontré así de que estos medio verdes y estos no tan rojos. Y entonces la suma de estos colores tiene que dar color yema. Según yo, sí se logra, pero ahí va moviendo. Le tengo que hacer estos cortes de chef gourmet para que penetre el aceite de oliva que voy a poner. Oigan, desde que me lavo las manos 80 veces al día, siempre tengo este abuso doméstico por parte de mis gatitas, pero desde que me tengo que lavar las manos de que cada 20 minutos se me hace bien culero. Pero bueno, así es la vida. La vida es un riesgo, carnal. Ok, estos los tengo que súper bañar en aceite de oliva. Así no conocían límites en el tutorial. Así que así lo voy a hacer y los voy a meter al horno. Ok, van media hora al horno a 300 grados y que sea lo que Dios quiera. Ok, amigos, después de media hora en el horno los tenemos que voltear. Como pueden ver, yo ya los volteé. Como pueden ver, no fui tan exitosa, pero bueno, van de nuevo al horno otra media hora o 15 minutos. Ok, esto ya salió. Como se está de todas formas cayendo la cáscara, pues se las voy a ir quitando. Y miren, sí está un poco amarillo. Puede que así se logre el color yema. Ok, conforme los vaya pelando, los voy a pasar a la licuadora. ¡Oh, la guarda, amigos! Ustedes esperen a que se enfríe antes de pelarlos. ¡Qué hermosos bebés! Oigan, ¿quién diría que hacer un huevito sería tanto pinche pedo? Pero bueno, le vamos a poner a esto tres cucharadas de aceite de oliva y le vamos a poner una cucharadita de mostaza en polvo que sí es mucho pedo conseguirla. Sí, amigos, sí es mucho pedo hacer querer hacer un huevo vegano. Le vamos a poner dos cucharadas de levadura nutricional. ¿Se acuerdan qué es eso? Ya la habíamos usado cuando hicimos un queso vegano. Esperen, les voy a enseñar. Es esta cosa que sabe, pues sabe un poco culero, sabe un poco como a la levadura para leche, pero en hojuela. Este, o sea, bueno, como... ¿Saben qué? El olor como entre a patas y a levadura. Le vamos a poner... Ok, esto es sal negra, pero no es sal negra realmente. Es otro tipo de sal negra que sabe un poco a azufroso. Entonces, se supone que al saber azufroso, pues le va a dar ese olor culero de yema de huevo. Es que aparte la yema de huevo sabe culera, ¿no, amigos? ¿Ustedes qué opinan? Nadie dice como que... ¡Oh, cómo me mamo el sabor de yema de huevo! Ok, otra cosa complicada. ¿Esto, amigos? Esto es cloruro de calcio. El cloruro de calcio... Ay, ya está todo manchado. Miren, al menos es grado alimenticio. Yo no sé si Bárbara de Regila pruebe esto, pero bueno, esto es cloruro de calcio. Lo que va a hacer, va a hacer que se haga una cápsula al mezclar con el alginato, que es el gel que hicimos primero. Este... Ahora espero que al menos quede color yema. Vamos a ver. Pues miren, sí es un poco color yema de huevo. ¿Qué opinan? A ver, voy a probar. ¡Oh, la verga! Estoy en culero. Es que ¿saben qué? ¡Wow! Está culero, pero... Está culero de la misma forma en la que está culera la yema de huevo. O sea, estamos tratando de recrear el sabor culero de la yema de huevo y creo que estamos triunfando. Es que aparte, esta madre le da como un toque químico culero azufroso. O sea, está horrible, amigos, pero... Sí es un poco yema de huevesco. Bueno, vamos a pasar esto por un colador. Siento entre asco y amor por él porque está bonito y sí va a parecer huevito, pero está asqueroso. ¿Alguna vez han sentido entre asco y amor por alguien? ¡Sí pasa, amigos! ¡Sí pasa! O, por ejemplo, alguien a quien amas mucho, pero te da asco como que compartir sus babas. Bueno, no sé, cuéntenme qué sientes. Si alguna persona... Pónganme en los comentarios si sienten amor y asco hacia una persona. Y no vayan a ser culeros, no pongan Mayre Winky. Verga, cada vez me da... Es que en serio me está dando un chingo de asco real. O sea, de que estoy a punto de tener arcadas. Pero lo amo. Es como tener un sugar, ¿verdad? Ya basta, María. Por favor, por favor. Estos ven qué perro asco. Esto es lo más nauseabundo que he visto. Creo que tu platillo no es ideal si te genera arcadas. Pero ok, ok. Miren, yo vi varios tutoriales porque soy toda una estudiosa del internet y en algunos tutoriales simplemente refrigeraban esto una hora y en otros que le tenían miedo a triunfar, pues usaban estos moldes para asegurar la forma de la clara. Así que yo voy a hacer de los dos métodos. Del método sin molde y del método con molde. Verga, amigos, es que ubican esa como amargura de la yema de huevo. La tiene pero como al doble porque el cloruro de calcio o esa madre está bien amargota la verga como la vida y entonces creo que le pasa toda su amargura. Siento que soy yo como el cloruro de calcio de sus vidas, amigos, porque nada más llego a amargarles con mis fracasos y mi negatividad. Ok, vamos a meter esto al refri una hora y esto creo que al congelador una hora. Ay, amigos, qué emocionante. Ok, ya salió, tengo aquí la yema. Voy a tratar de hacer el método Don Verga sin molde. Este, ok, aquí tengo mi yema, ¿no? Tengo que hacer una esferita, luego tengo que pasar al gel, remojarlo, bueno, que segundo 30 segundos y va a quedar según esto una esfera y luego la paso a un bote de agua fría así que vamos a intentarlo. Verga, qué emocion, amigos. Ok, según yo, miren, si falla el método artesanal tenemos el otro método pero según yo y hay que quedar redondo. Ok, fracasé evidentemente por eso es que se necesite el molde pero igual voy a ver qué obtengo de aquí, ok? Oh, amigos, esto es lo más emocionante que me ha pasado porque llevo una semana encerrada en mi casa. ¡Ah! Uy, no, amigos, creo que sí voy a necesitar el molde. Ok, ahora lo voy a rescatar. A ver, te voy a rescatar, huevolete. Te voy a pinches rescatar. No es fácil, amigos, si algo les quiero, si algo aprendido es que no es fácil pero... Ok, creo que sí se me dio el logro. Ok, vamos a echarlo al agua para que sea una yema libre y luego ya solo tenemos que manejar mejor la forma. O sea, sí se queda una esfera que es un win, solo tenemos que mejorar la técnica. A ver, amigos, voy a ver qué vergas. Sí lo voy a hacer con la mano porque pues de todas formas me voy a comer yo sola. Pues miren, si hubiera triunfado me hubiera quedado bien porque sí es una esfera amarilla. Vamos a ver si se parte. Ok, a ver, vamos a partirlo. O sea, este no es el final, este es el fail. Ok, o sea, sí medio escurre como yema normal. Miren, amigos, lo que hice ahora fue... Este fue el error, espérense. Ok, ¿se acuerdan que congelé unos? Pues entonces los estoy sacando. Los estoy metiendo. Ya perdí todas las normas de higiene, amigos, porque pues esto solo me lo voy a comer yo porque les escupo. Digo, esto sí, ya son épocas de COVID, entonces no hay manera de que yo comparta esto con alguien. Ok, esto yo lo voy a sacar, lo voy a rescatar, lo voy a pasar al agua. ¡Aaah! Y que sea lo que Diosito quiera. Y miren, ¿saben qué? Voy a tratar de hacer otro artesanal porque yo no me doy por vencida. Así. Y luego solo baño de este fluido por encimita y creo que voy a triunfar inclusive. Ah no, ya le estoy deformando. Miren, voy a hacer más intentos y vuelvo con ustedes al estudio. Ok, amigos, pues ya quedaron seis a lo que se pudo. Estos son con el método molde, se ven increíbles, ¿no? Y estos son los que hice sin molde con el método vergas. Juanjo tiene una historia de una vez que partió un huevo y le salió un pollito. Creo que más o menos algo así se vería. Sí, amigos, sin molde creo que no se arma, no se logra, pero miren, miren esto. ¡Ay, cuánto asmur! Cuánto asmur. Ok, vamos a hacer la clara. Para la clara solo hay que poner pues un chingo de ingredientes culeros a la vez. Ok, lleva. Perdón que esté todo amobroso mi cuaderno de cocina, nieguenme que el de ustedes está igual. Ok, ocho onzas o doscientos veintiséis gramos de tofu, dos cucharadas de leche de coco, aquí yo ya lo tengo todo pesado. Dos cucharadas de leche de coco, tres cucharadas de harina de arroz, tres cucharadas de agua fría, una cucharadita de sal negra que acuérdense que es la sal culera que realmente no es tan negra. Digo, media cucharadita de sal negra y media cucharadita de sal y vamos todos a la licuadora. Bueno, ustedes no, no vamos todos, solo esto. Hermosos bebés, no lo creerán, pero esto está muy sabrosísimo. Ok, vamos a poner un sarténcito, le echamos su aceite, echamos la clara, le damos la forma que queramos. Bebés, no sé cómo pasó, esto desafía la física, pero esto sabe muy bien, no sé cómo es que el tofu lo logró. Ok, vamos a toparlo y vamos a esperar tres minutos. Ok, ok, ya pasaron tres minutos, es como un hot cake de tofu. Ay, siempre me dice mi mamá que no use cosas de metal en el sartén porque raspo el teflón y entonces me como el teflón. Perdón, mamá, es la última vez, es que no tengo de madera. ¡Eh! No, no, verga. Ok, tenemos otro, tenemos otro, este va a ser un taquito, taquito de huevo. Tú estás muy chico, pero tú te despegaste bien. Espérense, voy a hacer otra mejor, más perfecta. Ok, ok, pues ya quedó este huevito, ¿qué opinan? Yo siento que esta, la está súper forzando, es como cuando te quieres parecer a Paulina porque tu crush quiere con Paulina. Ok, vamos a partirlo y vamos a probarlo. Esta, la clara está muy sabrosa, la yema, la verdad es que no le tengo fe, pero vamos a vivir este momento ju- ay, eso era mejor en mi imaginación. Sí, no, no, no tuve un partido estético, pero vamos a intentar con este. Ignoren lo que vieron, amigos, ignoren lo que vieron, negar la realidad, tapar la realidad, atrapar los problemas y vivir la fantasía del éxito. No, amigos, me costó mucho trabajo esta chingadera. ¡Aaah! Pues bueno, vamos a probarlo. Huevito vegano. ¡Oh, la verga! Verga, la yema está horrible. Pero sí sabe un poco a yema, pero más culero. O sea, fail porque sabe horrible, pero win porque medio sabe a huevo. Pues bueno, amigos, la lección es no trates de ser como Paulina, solo porque a tu crush le gusta Paulina, sé tú mismo, y pues yo digo fail, den sabor. ¡Internet win! Estefano lo hizo vegano, pero la verdadera lección es, si tú no eres un huevo, no intentes ser como un huevo. Sé como tú eres, tu esencia es exquisita, es única, es como la de Estefano. Y gracias a todos los que comparten los videos de Estefano. Son mis videos, Estefano. De Estefano, que esta semana fueron. Pito Rubén, cuando pasé la pandemia serás la primera persona a quien le diré, hey, ven, y a Ariel Blue, para encontrarte hasta seguiría las pistas de Blue y Manuel CS21, te dedico a todas las canciones románticas de Piso21, y Ana Cervantes 12-bajo, por ti, mando todo el carajo, porque eres súper genial, bueno, así todo. Pero si eres súper genial. Y recuerda, no salgas de casa, usa mi código en Rappi, MayreWink20. Es mi código, Estefano. El código de Estefano, MayreWink20, para que te lleven a tu casa y no salgas. Te quedes ahí, uses antibacterial, Estefano te ama. Un buen, te besaré cuando pueda, ahora no. No sea, No. El mejor. ¡Suscríbete al canal!